¡Suscríbete! Ayer hubo el devocionario que fue obligado, pero el resto es una culpa compartida entre técnico y jugadores. En todo caso, tiene que tomar decisiones futbolísticas porque sigue reclamando por un 10 que no ha llegado y que es difícil que llegue a esta altura. Sí, muy complejo y si llega le va a salir muy caro. De todas maneras, Sabino Aguad dio señales como que habían traído todo lo que el técnico pidió, pero evidentemente que falta ese jugador diferente en el medio campo. Fue un partido muy tenso en las tribunas, donde hubo reclamos de parte de la hinchada de la Universidad de Chile en contra de la dirigencia y también de Kudelka. Para el técnico de la U, en medio de este torbellino, fue un partido especial que seguimos, ojo, con una cámara que estuvo con Kudelka durante todo el encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!